En un rincón de Madrid, muy alegre se levanta El colegio Cristo Rey, nuestro colegio del alma La Madre de Cristo Rey, es la Virgen más querida Que nos llena de ilusión y nos cura las heridas A Cristo Rey, patrono del colegio Este canto es la señal del amor que le tenemos La familia colegial, la sed de creos, deportes Bibliotecas y canciones Corran cabezas y cuerpos y preparan corazones Es la bandera el trabajo, nuestro estudio el estandarte Con la fe en primera fila y con Cristo Rey delante A Cristo Rey, patrono del colegio Este canto es la señal del amor que le tenemos La familia colegial Hijos, maestros y padres Esclavas de Cristo Rey Una gran familia somos Y el amor es nuestra ley Y algunos años después Llegará la despedida Si el colegio Si el colegio aprovechamos Seguirá dándonos vida A Cristo Rey, patrono del colegio A Cristo Rey, patrono del colegio Este canto es la señal del amor que le tenemos La familia colegial A Cristo Rey, patrono del colegio A Cristo Rey, patrono del colegio Y los mayores A Cristo Rey, patrono del colegio Y todos los mayores La familia colegio El colegio Gracias.